Bajo los intensos rayos del sol y en su intento por adaptarse a la altura tlaxcalteca de 2.200 metros sobre el nivel del mar, las duplas mexicanas se preparan para el Chalent Tlaxcala 2022 de voleibol de playa. Este diario entrevistó a los mexicanos que nos representarán en esta justa internacional con miras a los Juegos Olímpicos de París 2024 y esto fue lo que nos compartieron. Bueno, es la dupla 2 de México, ellas van a estar en la ronda clasificatoria para entrar al Tour Mundial y bueno, va a ser muy importante llegar en plenitud de forma con el apoyo de la afición de Tlaxcala de México y bueno, nos pueden explicar en cuestión de competencia cómo es que van ustedes a arrancar el evento y qué deben hacer para llegar ya a las 24 parejas que estarán formalmente con su pieza. Bueno, nosotros primero jugamos un día antes, antes de que empiece el torneo ya grande que es el Main Girl entonces depende de cuántos equipos vayan a jugar el clasificatorio, es el partido que, los partidos que vamos a jugar y pues esa eliminación se enseña, buena vez perdiendo el primer partido quedamos fuera. Entonces, tenemos que ganar los partidos que nos toque para poder clasificar y así jugar el torneo grande. ¿La otra pareja mexicana ya está dentro de los 24? Ah, sí. ¿Quiénes son? Es Majo Quintero y Abril Flores. Abril Flores. Bien. ¿Cómo se han sentido en Tlaxcala? Vemos que los entrenamientos son tres horas alrededor. Celeste te vimos un poquito cansada, es la altura, naturales. ¿Cómo han sentido ustedes este cambio de entrenar en esta altitud? Bueno, en mi caso, pues sí, creo que me he cansado un poquito más también porque últimamente donde entrenamos en Monterrey ha habido, ha tenido días nublados, entonces no hemos entrenado mucho en el sol y ahorita que pues es cambio de altura el sol, entonces sí nos ha costado un poquito. En mi caso, pues yo creo que pues también ahí voy poco a poco conforme han pasado los días y pues nada, yo creo que tenemos que los días que nos quedan de entrenamientos hay que darlo al máximo para agarrar un ritmo de juego, para pues ganar resistencia y así. Entonces, pues hay que corregir ciertos errores para tener un buen papel en el día de competencia. Celeste, ¿cómo te ha sentido la actitud si te ha mermado algo, verdad? Sí, lo que más me afecta a mí es el sol, porque como yo me deshidrato más rápido, pero siento que el cuerpo se me acostumbró a mí esta semana y ahí se hace toda la vida. Pues muy bien, nos pueden dar un mensaje para toda la atención de Tlaxcala, de México, también las redes sociales se ven a nivel mundial, un mensaje de la entidad, a la entidad anfitriona y sobre el evento mundial. Bueno, obviamente es un torneo muy padre, la verdad, pues nada, queremos invitar a toda la gente de Tlaxcala a que vengan a apoyar a todos los equipos mexicanos, así como pues los equipos de fuera, los otros países que sean sus favoritos. Y pues yo creo que no se van a arrepentir, va a ser un espectáculo muy padre ahí en la Plaza de Toros. Y pues con todo el apoyo a todas las parejas mexicanas y apoyar hasta el último punto. Pues muy bien, les agradecemos mucho y mucha suerte en este evento para ustedes. Bueno, estamos con Josuegas Conleyba y José Luis Rubio, es una dupla mexicana importante, la número uno. Ellos vienen de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se disputaron en 2021 por problemas de la pandemia. Una gran experiencia para ustedes porque lograron meterse entre los nueve primeros lugares de la Justa Universal. Y ahora viene este tour, una competencia que siempre en la actualidad se toma como la más importante para todo deportista. ¿Cómo se siente en la Camp Tlaxcala? Sabemos que los entrenamientos son duros, vienen ustedes de un estado Sinaloa más abajo que Tlaxcala. Y aquí a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, la competencia seguramente será distinta en cuanto a la pelota, cómo gravitará, será distinto. Pero bueno, ¿qué nos pueden decir del evento, el tour mundial que ustedes está a la puerta? Sabemos que va a ser un evento de gran nivel, que todo viene enfocado en un objetivo que es ganar o avanzar lo más que se pueda, porque entre más avanzar, más puntos logro, pues va sumando y eso te va ayudando para tu ranking mundial. Entonces, en cuanto a la altura, aquí en Tlaxcala, pues sí, se siente mucho la diferencia en la corrida, luego sientes que te falta el aire, el balón flota diferente, pero lo bueno es que estamos aquí con tiempo y podemos adaptarnos a todo eso, tal vez no al 100%, pero sí podemos ir al mismo, a ser algo. Cuando uno es deportista, es muy distinto el entrenamiento, el esfuerzo de entrenamiento al esfuerzo que se da en la competencia. No hay respiro, si te duele la cabeza, sientes que se te va el aire, pues tendrás que aguantarte e ir contra esas circunstancias negativas. Es muy importante para ustedes en lo que resta de la competencia de los días previos, llegar o tomar la mejor preparación física. ¿Ustedes están haciendo ese esfuerzo? Sí, claro, los entrenamientos van enfocados a eso, como el juego, y tratar de recuperar el circuito que se da en el árbol, el circuito a los segundos, eso es lo que están haciendo para recuperar el circuito. Bien, el voleibol de playa ha tomado mucha importancia en nuestro país Les motiva, José Luis, les motiva que los vean en todo México Porque los van a ver en todo México Ya vieron la rueda de prensa que hubo esta semana Llegaron más de 30 medios nacionales Y seguirán seguidos Y bueno, muchas veces el mexicano los ve a ustedes como ejemplo a seguir Ese es un compromiso y una responsabilidad personal de ustedes, ¿verdad? Sí, claro Primero que nada nos sentimos un poco más confiados que estamos en casa Y bueno, la gente que nos está apoyando es un club que nos ha dado durante un juego Y no queda más el que echarle todo Y invitarlos a que vengan a una campaña Que apoyen a todos los equipos mexicanos No solo a nuestros equipos, sino a todos Y eso anima a todos los deportistas a tener a esa gente apoyando Pues muy bien, ¿qué les ha parecido Tlaxcala? Es un pequeño estado de nuestro país Pero un anfitrión digno Que también se entrega a los visitantes ejemplares como ustedes Pues muy bien, felicidades y mucha suerte O tal vez no es bueno decir suerte Que se preparen lo mejor posible para que las situaciones sean favorables para ustedes Felicidades Todo deportista fija un objetivo personal Es excelente en México Con la gente muy cariñosa, muy amena Muy presente Entonces bueno, muy feliz Te digo, muy feliz y con ganas Tu estatura y la de Juan Virgen serán importantes para el juego en red Pero también es importante la capacidad física para moverse en la cancha ¿Cómo va siendo tu adaptación? ¿Te sientes mejor? ¿Cómo sientes la altura de Tlaxcala? Bueno, como sabrán, yo era bloqueador y ahora estoy de defensor Entonces sí, al principio Llevamos un mes entrenando yo, un mes y medio ya con Juan Y sí, sentí un poquito de desubicación Pero ahorita me ayuda mucho el cuerpo técnico de los jugadores Entonces me he sentido mejor Obviamente ya llegando aquí con la altura Sí es un factor clave No tanto en que yo me sienta cansado Sino que falta el aire Pero creo que fue una movida muy acertada Por la federación traernos un par de semanas antes Para tener ese tipo de ventajas hacia los otros países Que esperemos que valgan Los partidos eran intensos Entonces, ustedes como locales Tendrán que sacar un provecho en ese tema de la adaptación En cuanto a la altitud Lo tienen consciente Que eso será un factor muy, muy importante Para superar a equipos que vengan de nivel del mar Que vengan de Europa Creo que serán unas condiciones muy adversas Para esos visitantes ¿Está claro en ustedes? Claro, sí, el entrenador le puso mucho énfasis a nosotros En esa situación Que ir agarrando ya el ritmo del juego El balón flota Entonces creo que es una parte muy importante del juego Que estamos desarrollando Esos últimos instrumentos Entonces, bueno, muy felices De que nos sajeran antes Para eso Por último, un mensaje a toda la afición Lascalteca, mexicana Es un evento muy importante para ti Y también para esta entidad Claro, no Se les manda un saludo Una invitación A este torneo Tan importante para México Y para todo en general Para nosotros es muy importante Los puntos para la crucificación olímpica Un mejor ranqueo Entonces, estamos muy felices Yo y Juan Vamos a echarle todas las ganas Y espero en un buen espectáculo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!